No debes tener los amores Es muy complicado besar en dos bocas Sus monstruos te causan errores Y mucho he notado que uno se equivoca No debes tener los auroras Si el sol cada día nos sale dos veces Consente para que pasan llores Si alguien más te ansía No le pertenece Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno me queda ¿Qué tal? Gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes A nombre de todo el equipo de NV Noticias Sean ustedes bienvenidos Yo soy Fernando Valdés Ortiz y me siento verdaderamente feliz, contento. Estamos dedicando de manera muy especial para poder rendir homenaje a un amigo. Un amigo que durante 24 años ha estado en el ambiente artístico musical. Y desde luego tener la grata presencia del extraordinario maestro como lo es el maestro Adán Huerta en sus teclados, es todo un verdadero amor. Mi querido Adán, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, buenas noches. Y ustedes ya escucharon hace un momento un ángel cantar que ha llegado hasta nuestros estudios. Me refiero nada más y nada menos que a ese ángel, de verdad, esta voz extraordinaria que es Guadalupe Castillo, de allá del mero norte de nuestro estado de Veracruz. Así cantan los ángeles, allá en la vasteca. Rubita, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Rubita. Oye, mi querido Adán, pues te agradezco sinceramente muchísimo que te esté sumando en este momento para poder acompañar al maestro Gustavo, a cantador, celebrando 24 años de intensa actividad artística musical. Y bueno, pues eres una gente sencilla como tú, como Rubita, como yo, que estamos hechos en el trabajo y en el esfuerzo diario, ¿verdad? Y es muy justo, como hoy, hacerle este reconocimiento y de verdad complacido, con tu grata presencia en nuestros estudios, en este programa, Nuestra Voz, que produce, que realiza NB Noticias y que transmite desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para todo el mundo. Voy a invitar al maestro Gustavo Roa, nuestro distinguido invitado especial y nuestro amigo. Además, para que pase con nosotros, para que platiquemos con él. Él es el que, por así, el homenajeado. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación y este homenaje. Y me siento contento porque tengo aquí a Fernando Sanizado, un gran maestro, un gran maestro, canto-autor, de quien a mí he aprendido mucho durante todos esos años, porque cuando yo me inicié en el Brasil, a la policía, él fue uno de los que me dio los procesos para llegar a hablar de este sorriso. Y soy un papá de ser un gran maestro, un gran maestro. Y luego, a mi compañero, por allá, a la calle de Jalapa, pues, la verdad, decir 24 años se dice muy fácil, sin embargo, debe de ser una situación bastante... El asunto no es llegar, sino sostenerse, la verdad es que hay una estrada. Así es, cuesta mucho trabajo estar en ese municipio más en esos tiempos, pero en un momento es muy satisfactorio escuchar cada día, de los autorales, 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 sí, pero, muy padre, de acompas, muy romántico, y distintivo, a los niños de la guerra. Y a mí me toca, a mí me toca, a mí me dice, a todos los procesos, a este de todas las claves, la verdad, es una organización, muy padre, la que siempre por ahí, son personas que nos guste llamar a los hospitales. Oye, mi querido Gustavo, pues, NB Noticias se suma a este reconocimiento que hacen tus compañeros del ámbito artístico-musical, pues, dicen que para pedir un homenaje a un canta-autor es con música, ¿verdad? Así es, así es. Y a continuación, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a tratar de explicar nuestro... Y a continuación, ¿qué vamos a escuchar? Y así, te voy a volar a la imaginación. Allí, donde todo lo puedo, donde la imposición. Y a continuación, ¿qué vamos a escuchar? Y a continuación, ¿qué vamos a escuchar? Y a continuación, ¿qué vamos a escuchar? Acompáñame, porque puede suceder Acompáñame, que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo corre Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero Que te espero y que no te olvidaré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero Que te espero y que no te olvidaré Acompáñame, que tu amor es mi canción Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Con los amigos Con los amigos En el ámbito artístico Musical Es así como estás celebrando Sus 24 años Y aquí la Sí, comenté así Yo, Fernando Para mí es muy bonito Es así, son 24 años Que pasas por altas, bajas, críticas Y constructivas y destructivas Pero yo creo que siempre debes decir Las constructivas Yo creo que Sí, yo creo que Y el maestro Habrá que mejor Con 25 años también De intensa carrera Artística, musical Incluso de grandes valores también Pues en esto Nada es fácil Mentira Que aquel que diga Ah, sí, esto es fácil Es mentira eso No, 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 es Es difícil Pero la verdad No es difícil No es difícil No es difícil Sí, sí, sí Vale, la pena Como tú dices Porque en el camino Vamos encontrando Así como tú dices Normal Pero a mí en la mayor parte Es bueno Por otro lado Vamos haciendo Vamos a seguir Por el futuro mismo Por el futuro personal Que te va a ganar Es ese gran ejemplo De amigos Que vamos encontrando Amigos De a veras Así es Muchos amistados A mostrarles Que es un equipo Que nos une A veras El idioma universal Justamente Encarnando Los estudios De Debenoticias El extraordinario Maestro Alán Huerta Jesús Teclamos Y en la parte La voz Esta extraordinaria Mera Cruzana Como es Guadalupe Castillo ¿Qué temas En qué acotivación Vamos a escuchar? Ya va a entrar La rondalla Ya queremos escuchar La rondalla De Guadalupe Castillo Y aquí vamos a escuchar 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 La oportunidad Pues de agasajarle Formar parte también De su agasajo ¿Verdad? De los 25 años Que cumple ya De músico Así es ¿Con qué tema Vamos a iniciar Esta presentación De ustedes? Vamos a iniciar Con un tema Muy romántico De hace algunos ayeres Recordando ahí Ayer Marín San Carlos Oh por favor Se llama En tu amor Adelante La rondalla ¡Liva amantes de Jalapa! ¡Liva amantes de Jalapa! En tu risa sentir, de esa canción de amor, que tantas otras quise oír. Quiero en tu sol, amor, amor. A siempre quiero ser, en toda tanta tendura, tanto amor, tanto querer. En tu risa sentir, de esa canción de amor, que tantas otras quise oír. En tus ojos quiero ver, si es cierto lo que yo, tantas noches soñé de amor. Quiero en tu risa sentir, de esa canción de amor, que tantas otras quise oír. Quiero en tu sol, amor, amor. A siempre quiero ser, en toda tanta tendura, tanto amor, tanto querer. De esa canción de amor, que tantas otras quise oír. De esa canción de amor, que tantas otras quise oír. De esa canción de amor, que tantas otras quise oír. De esa canción de amor, que tantas otras quise oír. Se quitarle un abrazo, tu morenita. Mira a mí,향 a ti. nada que ese bonito no sabe a nadie si me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Y amante, que nada ¡Lateo, plateo! ¡Vamos! ¡A la lengua! ¡A la lengua! Mírame, mírame, quédeme, quédeme, bésame, morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, no muerdas, tan culo, no seas goloso Y chupa, que chupa, que más sabroso, quitarlo, me alcanza a tu morenita Que me está diciendo, que besa, que besa la condenada Que ese bonito no sabe a nadie si me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Bésame, morenita Bésame, morenita ¡A la lengua! 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 Noche especial, día especial Para nuestro amigo Gustavo Cantabastor Roa Yo lo voy a rogar en presencia de ustedes Por favor, que hagan mi querido maestro Ese lo me ha planteado Y lo tienen trabajando, mi querido maestro Y en presencia también De el maestro Adán Huerta Y de Lupita Castillo Voy a dar lectura a lo siguiente Si son tan amables NB Noticias Los sobresalientes de la vida Surge a través de las voces de la humanidad Rompiendo con el silencio La agencia de noticias Producción y edición de audio y video Otorgan el presente Reconocimiento al artista jalapeño Cantautor José Gustavo Roa Hernández Por sus 24 años de trayectoria artística y musical Jalapa, Veracruz 8 de septiembre del 2014 Firma su servidor Fernando Batista Ortiz Director General de NB Noticias Esto es para ti, mi querido Bueno, ahora vamos a interpretar Una melodía de nuestra primera producción discográfica Y ahorita vamos a interpretar Bonita Perfecto Bonita 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 ¡A la 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 la! sinceridad, que tú estén con bien, con sobadidad en mí. Sabes de hacer las guías, de las cuentas que todo el mundo forja para mí. ¡Paparararán, bolivar! ¡Parararán, resufír tu arquivez! La 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 De las penas de tu orgullo por camino Para mi Bonita El premio alquilé Bonita, bonita, bonita. ¡Oy! ¡Liamantes de Caragua! ¡Sí, señor! Así es como canta esta extraordinaria rondalla bajo la dirección del maestro Joaquín, Joaquín Hilton. Adelante, este es su programa, Nuestra Voz, que produce, que realiza y que transmite en vivo y en directo desde Jalapa, NB Noticias. Oye de la indiferencia, existe una gran distancia, ódeme, si es que un día me quisiste, o mátame con tu indiferencia, si no me quisiste nada. ¡Liamantes de Caragua! 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 Música Yo nací en una ribera de la afga vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Y del sol, y del sol Me arruñó la brigadiana de la brisa de palma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa De cristal De cristal Amo, lloro, canto, sueño Con la belleza de pasión Con la belleza de pasión Para honrar a las lujas pines Para honrar a las lujas pines Al voto de mi patrón Yo nací en una ribera de la afga vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Y del sol Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Go, go Go, go Go, go Go, go ¡Gracias! ¡Gracias! Y la fui corriendo a ver a mi especialista Para que a mi mujer la curara con la prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé Y les vamos a contar los minutos que estaba la señora con el doctor ¿Vale? Empezamos ¡La una! ¡Las dos! ¿Qué pasó? ¡Nueve meses! ¡Y mi mujer no salía! Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Va a preguntar que del caso me dijo así No se asuste mi compadre que no es muy grave la cosa ¡maintenés a nuestra солura, cádira esta hermosa! ¡Cádira esta hermosa! ¡Cádira esta hermosa! Tenemos que estar contentos, ¿no? Aparte, vamos a dar en este homenaje de reconocimiento a nuestro amigo Gustavo, el autor. Esta misma mañana me he decidido a ser feliz Me aguanté muchas veces, pero ahora sí ya me perdí Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas, te voy a besar, los ojos te voy a tomar Te espero, te voy a hacer llorar De un beso, tomarás fuerte mi mano Y te voy a besar, adramio dulce ¡A la voz! ¡A lo digo! ¡A la voz! 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 ¡A la Te provocas, te voy a besar los ojos, te voy a tomar el pelo, te voy a hacer llorar. Y un beso hoy tomará fuerte mi mano y te voy a besar al labio dulce. ¡Viva! 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 ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Así você me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, si yo te pego! ¡Felicia! ¡Felicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, si yo te pego! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la alegría! ¡Viva! 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 Yo te voy a besar los ojos, te voy a tomar el pelo, te voy a hacer llorar. Te un beso hoy tomará fuerte mi mano y te voy a besar al labio dulce. ¡Felicidades! ¡Viva! 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 ¿Cierto, papá? Podrón Baia. ¡Viva! ¡Y diamantes! ¡Viva! ¡Viva! cybersecurity de Jélin, Jélin! ¡Apuntés! Sendin y Jélin los Ro celestial, Jélin, Jélin! ¡Apuntés、 Jélin! Gracias por ver el video.